A base de legumbres y harina integral y con deliciosas verduras y herbas aromáticas. A base de legumbres y harina integral y con deliciosas verduras. A base de legumbres y harina integral y con deliciosas verduras. A base de legumbres y harina integral y con deliciosas verduras. A base de legumbres y harina integral y con deliciosas verduras.